Muy buenas tardes a todos nuestros amigos televidentes y bienvenidos a este avance de Noticias 24-7. Les saluda Glorinel Soto Rodríguez. Hoy el director ejecutivo del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, Mario Marazzi, ofreció una conferencia de prensa en la que explicó la importancia de que sea un tribunal quien resuelva la controversia entre los dos grupos que reclaman conformar la Junta de Directores del Instituto. Hasta el pasado 20 de julio había un solo grupo de personas que incuestionablemente constituían esta Junta de Directores. Sin embargo, a partir del 21 de julio se ha creado un segundo grupo de personas que reclama constituir una nueva Junta de Directores. Por tanto, ante el conflicto legal surgido, consulté y deposité mi confianza en el peritaje de los asesores legales del Instituto, quienes me han informado que esta situación ha generado una controversia de derechos sobre cuál es la verdadera Junta. Luego de analizar el derecho detenidamente, recomendaron que acudiéramos a los tribunales para que un juez pudiera evaluar y resolver el asunto en controversia. Es importante recordar que la Junta de Directores es el organismo rector del Instituto y es quien supervisa el trabajo del director ejecutivo. Por lo tanto, no le corresponde a este servidor definir quién le debe supervisar, ni mucho menos adjudicar la controversia. Finalmente, Maracy disipó las dudas sobre si continuará como director ejecutivo del Instituto o no a partir del 31 de julio, fecha en la que vence su término. En aras de asegurar la estabilidad de esta institución y en vista de que ambas juntas de alguna manera desean que permanezca en el Instituto, el 1 de agosto me reportaré a trabajar aquí como de costumbre. Eso es todo por mi parte para estas y otras noticias. Recuerde que puede acceder a nuestra página WIPR.PR y recuerde seguirnos en nuestras redes en Facebook y Twitter.